Cuando tu sueño se ve llorando, se llora a ti Y tu colega su dolor, a lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé, no puedo más seguir así Lo que pensaba y yo te vi, lo tuyo es solo existir Tú quieres todo para mí, lo que he cantado es para mí Y ya de eso me cansé, por eso digo que me cansé Y es que no quiero más sentir, nada tomas mi corazón Y me siento más mi Dios por ti, no quiero ahora en mi canción Mi canción es para el rey, me siento en el tiempo que esperé Por eso te digo que el juego hizo me cansé Y lo tengo que decir señor, usted no viene la razón No voy a dar tu voz, no pasó, no pasó, no pasó, no pasó Mi corazón que le tragué, me siento en el tiempo que me cansé Por eso te digo que el juego hizo me cansé Y que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Y que me deje a mí tranquila, se acabaron las vidas Que se vaya y que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca voy a dar tu vida, ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Y que me deje a mí tranquila, se acabaron las vidas Que se vaya y que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca voy a dar tu vida, ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya Que se vaya ha, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Y que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida y que me deje a mí tranquila Se acabaron las vidas, que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca más volviera, por acá de atrás Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida y que me deje a mí tranquila Se acabaron las vidas, que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca más te olvida, que cada vez más que se vaya Muevelo, muevelo, muevelo Con ustedes como dicen, sí, y que se vaya, que se vaya